¡Suscríbete al canal! ...a acompañado de los ministros del interior y de producción, arribaron hasta el centro poblado La Islilla en Paita para anunciar la pronta realización del expediente técnico del primer desembarcadero artesanal de la zona. Excelente noticia. Ustedes van a tener su desembarcadero artesanal. El jefe del gabinete precisó que el expediente técnico se realizará a partir del mes de enero del 2017 y señaló que la obra tendrá una inversión de aproximadamente 15 millones de soles. Y esperamos, estamos viendo la forma de acortar los plazas para que realmente se pueda terminar toda la obra en el primer mes de enero del 2017. Esperamos el segundo semestre del 2017 y ya está empezando la obra. Esta inversión es mínimo 15 millones de soles. Falta terminar el expediente técnico para saber exactamente las dimensiones, pero va a ser un desembarcadero artesanal moderno y para las necesidades que se tienen en el día. Por otro lado, rechazó las declaraciones del canciller venezolano, quien afirmó que el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, debe quitarse el traje de empresario norteamericano. Hay un pedido de emergencia, de estado de emergencia en el pedido de la república. Hemos venido justamente con el ministro del interior para conversar en sus temas de seguridad ciudadana. En tanto, el ministro de producción reconoció que la informalidad es un problema que se tiene que resolver en la zona, además de las obras de agua y saneamiento que necesitan los más de 8 mil habitantes.